Estamos en la postura de introvisión, con las manos, tal como en la práctica inicial, las dos palmas miran hacia el cielo, la palma derecha está apoyada sobre el muslo, la palma derecha está apoyada sobre el muslo derecho hacia el centro, el dorso de la mano derecha está apoyado sobre el muslo hacia el centro, el dorso de la mano izquierda está sobre la palma derecha, sin cruzarse los dedos, el pulgar de la mano izquierda está sobre el pulgar derecho, el pulgar derecho se apoya suavemente en el centro de la palma izquierda, las manos así significan, cuento conmigo, los pies a plomo en el suelo si estuvieras en una silla, o las piernas cruzadas como se hace en el yoga, en postura de loto o semiloto, la espalda está erguida, de una manera digna, los ojos cerrados, y acepto la fuerza de gravedad que hace que todo mi cuerpo descanse en sus puntos de apoyo, la respiración se vuelve serena, lenta, sin esfuerzo, y si hace falta algún suspiro que la acomode, permito que así suceda, y si hay cualquier pensamiento o emoción, sensación, vas dejando que acontezca, sin lucha interna, es un estado de autoamabilidad, y en el centro de tu pecho, está esa esfera de luz, ese reservorio de amor, de cariño, de compasión, de ternura, que se mueve cada vez, que has podido brindar la mejor calidad de afecto, en ese pequeño sol, se gesta, esa singular cualidad del amor, que es la gratitud, y estás dejando, que vengan, a tu conciencia, personas, animales, circunstancias por las que sientas gratitud, y al sentir, gratitud, ese pequeño sol, parece una brasa, que suavemente, fuera soplada, y se volviese, más incandescente, es un ardor amable, que no quema, y al amor, parece salir, por los poros, de tu ropa, de tu piel, y ese sol, es cada vez, más radiante, es un gracias, gracias, que en nuestro idioma, invita a sonreír, y en tus labios, se dibuja, una suave sonrisa, como si estuviera, como si estuviera, de palabra, ese, gracias, y ese, gracias, ahora, va a empezar, a viajar, por tu cuerpo, te invito, a que subas, con ese, gracias, esa, luminiscencia, esa, esa cualidad, que es dulce, como un néctar, que subas, hacia la cabeza, ese, hacia, sube, hacia, impregnar, primero, a tu cerebro, tu, tu conciencia, agradece, a tu cerebro, tu cerebro, cada órgano, en esta práctica, será, percibido, como si fuera, una criatura, con vida propia, y tu, gracias, produce, lo que has sentido, cada vez, que alguien, ha celebrado, tu buena tarea, como cuando, le decimos, a un niño, o a un perrito, muy bien, muy bien, cuando valoramos, la tarea, de alguien, que ha hecho, algo para ti, bien hecho, qué hermoso, cuánto tiempo, te ha tomado, cuánto esmero, muchas gracias, y ese, gracias, acaricia, todo tu cerebro, que trabaja, de día, y de noche, y se corre, la voz, entre tus neuronas, gracias, nos dicen, gracias, gracias, y hacia adentro, y en la superficie, de tu cerebro, cada parte, se siente, orgullosa, y feliz, y trabaja mejor, por tu reconocimiento, tu conciencia, caricia, cada parte, de tu cerebro, y tu cerebro, y cada célula, se vuelve feliz, como cuando, un perro, mueve el rabo, feliz, tu cerebro, absorbe, tu gratitud, se siente, en reconocimiento, gracias, gracias, y cada parte, se vitaliza, y donde nacen, neuronas nuevas, allí, ya nacen, impregnadas, de tu gratitud, y es tan luminosa, tu gratitud, que su luminiscencia, sale por cada poro, de tu cuero cabelludo, gracias, y el gracias, se derrama ahora, por tu rostro, gracias a tus ojos, y tus ojos, así redondos, gorditos, son como, dos pequeños, animales, que se sienten, felices, por tu gratitud, y absorbe, esa agüita, que los constituye, tu gracias, en cada molécula, tus ojos, se relajan, se llenan, de tu gracia, que se derrama, también, por la piel, del rostro, por tu nariz, por los perfumes, que detecta, por sus aromas, por su discernimiento, por el aire, que filtra, gracias, gracias, y tu nariz, lo siente, lo siente, y se derrama, por tu boca, tus labios, tu lengua, tu paladar, y tu boca, siente, que le das gracias, por cada sabor, discernido, por los besos, por la palabra, por el canto, por todo lo que tu boca, te permite, y te ha permitido vivir, y tu boca, es como un animalito, cada diente, lo sabe, tus encías, se llenan, de tus gracias, y la piel, de tu rostro, está lozana, y vamos, viajando, juntos, hacia tus oídos, tus orejas, gracias, y allí, hay algo milagroso, por donde, está ingresando, mi voz, acompañarte, por donde, cada música, cada voz, que has amado, allí ingresó, gracias, a tus oídos, y tus oídos, reciben, la virtud, de tu reconocimiento, y se alegran, y vas bajando, ahora, por tu garganta, por donde, nace tu voz, por los sabores, por la respiración, que atraviesa, tu cuello, tu garganta, gracias, y el gracias, se derrama, hacia tu pecho, hacia cada, parte, de tu pecho, y cada, parte, de tu pecho, recibe, tu reconocimiento, con mucha gratitud, te da gracias, por tus gracias, te dan gracias, tus pulmones, y le das gracias, a ellos, y es como un pacto, de lealtad, de cuidar, a cada parte, de tu cuerpo, cada vez más, de agradecerle, a diario, a diario, y estás, agradeciendo, en tu torso, a cada mama, tanto en varón, o en mujer, a cada mama, con todo el amor, con todo el cariño, tu conciencia, acaricia su piel, y su interioridad, a derecha, a izquierda, a izquierda, a derecha, y vas, siempre, en el tronco, ahora, hacia tu columna, vertebral, y tu gracia, se desliza, de arriba, hacia abajo, como una caricia, tierna, cariñosa, y hasta tu médula, reconoce, tu reconocimiento, se vuelve alegre, cada célula, cada molécula, cada átomo, se alegra, vibra, en felicidad, y en salud, cada átomo, le avisa, al otro, y todo tu cuerpo, está, vibrando, en alegría, con tu gratitud, se derrama, ese néctar dulce, del cariño, y ahora, te pido, que escuches, estas palabras, con tu propia guía, luego a bajar, por tus brazos, por cada órgano, interno, por tus piernas, hasta llegar, a la punta, de tus pies, por toda tu piel, vas a ir descendiendo, con esta cualidad, de cariño, vas a ir tocando, con tu gratitud, cada parte, del hermano cuerpo, y durante ese recorrido, o hacia el final, vas a detenerte, en cualquier parte, del cuerpo, donde haya, o haya habido, dolor, y a medida, que recorras, tu cuerpo, hacia el final, vas a detenerte, en cualquier órgano, o zona, en donde haya, dolor, disfunción, enfermedad, o discordia, una parte, de tu cuerpo, por ejemplo, que no te haya gustado, con la que te pelees, o te hayas peleado, que duela, que haya tenido, alguna cirugía, o alguna enfermedad, donde haya, huellas de ello, y allí, tu capacidad, de amar, se detiene, para nutrir, a cada célula, de cariño, de aliento, de gratitud, como lo harías, con cualquier, ser querido, porque lo que te propongo, es que tu cuerpo, sea, uno de tus seres queridos, siempre, cada día, y en ese recorrido, si hubiese, algún órgano, alguna zona, de tu cuerpo, o tu cuerpo entero, hacia quien, sentidamente, necesitaras, pedirle perdón, por no haberle, reconocido, por no haberle, cuidado, por haberle, rechazado, por cualquier, razón, tu amor, antidota, genera, la reconciliación, genera, amistad, con el hermano, cuerpo, cuerpo, maitri, yo voy a dejarte, en el silencio, de tu práctica, que podrás, en forma, más breve, o completa, cada día, sobre todo, si más, la necesitaras, deteniéndote, en aquellas, zonas, que más, lo requirieran, esperan, y te recomiendo, antes, de irte a dormir, realizar, este acto, de gratitud, por lo que, tu cuerpo, te haya brindado, cada día, y renovar, el pacto, de amistad, para que, tu vínculo, con tu cuerpo, sea, cada día, cada día, más afectuoso, más cuidadoso, más consciente, más agradecido, y tu cuerpo, esté, cada día, recibiendo, recibiendo, tu gratitud, con más, salud, y gozo, te, te dejo ahora, continuar, la práctica, como necesites, desplegarla, y te sigo, acompañando, siempre, siempre.